Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que él de su amor dejó Cometí mil errores, dejé de tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Que ves a su lado podrás ser feliz, compréndelo Se ve muy bien lo que sientes Pero voy a decidirte lo que ella me amó Dígale que soy muy peor Que muero muchos años en soledad Que ya nunca podría volver con él Convénsela, no lo puedo hacer Convénsela Dígale que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Me tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él te mintió No fue culpa de él Sé que él te mintió ¿Qué te cogió tu amante? Mira ¡Vamos arriba! Tú eres más pintosa en la que comprarme la muchacha No fui marido, llevadito, le ha metido el hallo No sé con quesa, con franqueza Pero ahorita me aseguro que se calla Un amor llegó contigo, nunca nada bueno No sé con queso, nunca nada bueno Yo no sé con queso, nunca nada bueno Yo no sé con queso, nunca nada bueno Yo no sé con queso, nunca nada bueno Dígale que soy muy peor Que fueron muchos años en soledad Que ya nunca podría volver con él Convénsela, no lo puedo hacer Convénsela Dígale que así es mejor En fin ahora hay alguien que piensa en mí Me tiene el tiempo y me demuestra todo Sé que él te mintió Sé que él te mintió Ese hombre no, no me hizo hacerte daño No le guardes un poco, comprendeslo No lo dudes, es tu amigo y te quiere Porque ese hombre, ese hombre soy yo Mira, analizando bien las cosas del destino Amigos como tú ¿Para qué? Yo no me compare Que no me parezco él Eso mira Ni a nadie No sé No me compare No me compare Que no me parezco él Eso Ni a nadie Ni a nadie En la mía Que no me parezco él Y a nadie Los Barrases en la casa Mira, complete En la casa de la salsa Yo Que no me parezco él Póntate, que nos pigo pa' ver ¡Chimpú! ¡Calla! ¡Chimpú! ¡Calla! ¡Chimpú! ¡Calla! Repítelo de nuevo, no te quedes callao, tira. ¡Chimpú! ¡Calla! ¡Chimpú! ¡Calla! ¡Chimpú! ¡Calla! ¡Esto es que me compareco! ¡Chimpú! ¡Calla! Que no me pareco a él, los barras en la casa, me compareco. Que no me pareco a él, nunca me mando, pues tú le diré. ¡Los cuatro! ¡Pero esta vez con los barras en la casa! ¡Aquí no te sale más, no te sale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ven! 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 ¡Arri a Perú!